Presidentes de partidos políticos dan su opinión sobre el plebiscito del 26 de abril del 2020. ¿Cuál es su postura ante el plebiscito nacional del 26 de abril del 2020? Lo que sucede es que nosotros desde el minuto uno dijimos que a nosotros no nos gusta una hoja en blanco. Nosotros creemos que hay que cambiar aquello que hay que modificar y estábamos disponibles para eso también. Pero no partir de cero y generar una inestabilidad en el país por más de dos años sin tener las reglas del juego clara. ¿Cómo va a terminar todo esto? Entonces nosotros por esa razón y porque además creemos que esto tiene que darse además en un ambiente de no violencia. Es difícil que se generen condiciones de no violencia de aquí al plebiscito y creemos que eso puede afectar también el proceso. Nosotros vamos a votar que no, vamos a votar que no queremos partir de nuevo, no queremos partir de cero. ¿Qué mecanismo prefiere para redactar una eventual nueva constitución? Nosotros queríamos que se modificara la constitución dentro del Congreso porque nosotros creemos que la institucionalidad en una democracia tiene que funcionar. Podrá uno gustarle o no, pero la democracia es el mejor sistema que existe para poder dirigir un país. Podrá no ser perfecto, podrá tener debilidad, pero es el mejor que existe. Y la democracia se sustenta sobre institucionalidad, sobre partidos políticos, sobre la institución que existe. Y por eso pensábamos que era dentro de la institucionalidad que tenía que darse esto. Y lo que más se parece a aquello es la comisión mixta. Por lo tanto, si llegara a ganar el sí, nosotros evidentemente vamos a estar por una comisión mixta. Gracias. Gracias. Gracias.